Ven conmigo soñadora, ven conmigo soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna, mi luna eres tú Te prometo olvidar cuando estés junto a ti Los recuerdos de aquellas de mi juventud Mis canciones queridas que no hablan de ti Soy un loco herido en tu corazón Un romántico en noches enamorador Esa es la realidad que me toca vivir Ven y volvemos a otro mundo, yo iré a donde quieras Dime nada más, quiero que seas tú Mi felicidad, mi felicidad, quiero que seas tú Ven conmigo soñador, 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 soñador Te viene la seriedad, quisiera olvidar La cena de amor, de esta soledad De esta soledad, que me va a matar Que me va a matar De esta soledad, te quiero mucho Ay, te digo, pero es muy rara La vida que va a vivir Olvidó, no sé si pronto Ay, me olvida Con mucho gusto Ay, me olvida Lo tanto de corronchón Oye Si tu esquina Y haga el baile La abuela va a salir a vender el tomate A ver si Bajo aquel azul cielo en la cruz de ti Dice soñador Fui cantor bajo un sol de acordeón Y amigo de ayer Y ella estaba soñando una barra y la vi por ahí Cuántas cosas no quise decirle y no pude fallar Y en el alma guardaba un secreto Me enamoré al fin Ven conmigo Soñadora Ven conmigo Soñadora Dice a ti que esta noche no hay duda Mi nombre es tú Te prometo olvidar cuando esté junto a ti Los recuerdos de aquellas Mi juventud Mi canción es sentidas Que no hablan de ti Soy un lado perdido Entre tu corazón Un romántico en noches enamorador Esa es la realidad Que me toca vivir Baby volvemos a todo mundo Y iré a donde quiera Dime nada más Quiero que seas tú Mi felicidad Mi felicidad Quiero que seas tú Quiero olvidar estos caminos Que llegan queridas Y quiero olvidar Las penas de amor De esta soledad De esta soledad Que me va a matar Que me va a matar De esta soledad Y te quiero mucho Te digo No sé si rara Que me va a vivir Con mucho gusto mi hermano Baby volvemos a todo mundo Y iré a donde quiera Dime nada más Quiero que seas tú Mi felicidad Mi felicidad Quiero que seas tú